hola amigos les habla luis hernández a través del canal de preduarte estudios en este vídeo veremos cómo eliminar el fondo a una fotografía y extraer el cabello a una persona con photoshop cc 2018 obteniendo un recorte perfecto lograremos una selección muy precisa con la utilidad seleccionar y aplicar máscara para empezar activamos la herramienta selección rápida y presionamos el botón seleccionar sujeto photoshop selecciona automáticamente la silueta de la persona con la utilidad seleccionar y aplicar máscara perfeccionaremos la selección verificamos que estamos en el modo superponer con el pincel para perfeccionar bordes sombreamos el área de la fotografía que necesitamos ajustar cambiamos el tamaño del pincel hasta que se adecue a nuestras necesidades luego activamos la casilla descontaminar colores y lo bajamos a 75% seleccionamos enviar a nueva capa con más máscara de capa y presionamos el botón ok fíjense que la selección del cabello es muy precisa vamos a copiar otra foto para cambiar el fondo de la fotografía inicial seleccionamos la capa que está debajo de la nueva capa con máscara y pegamos el nuevo fondo con las teclas control más te ajustamos el tamaño del nuevo fondo seleccionamos la miniatura de la fotografía que limpiamos y en el panel de capas agregamos una capa de relleno equilibrio de color luego agregamos otra capa de relleno mezclador de canales para igualar el color de las dos capas vamos a limpiar esta área de la foto que nos ha quedado por fuera al momento de la selección activamos la miniatura de la capa con la foto y con la herramienta borrador eliminamos el área que deseamos si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial no